Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video Este es el pichón más nuevo Le está contando una mano El que todavía no tiene nombre Muchos me decían que le pongan el gendarme O el ilegal Y no me acuerdo los otros nombres Pero todavía no tiene nombre Y creo que me voy a quedar con el gendarme Le vamos a poner Así que este es el pichón Nuevo, el gendarme Ahí está el pichón Espero que les guste Ahí está el pichón, el gendarme Cantando una mano Espero que les guste Un abrazo grande para todos Chau, chau